La historia de Valdenses es una historia muy larga de ocho siglos y medio. Nació como un grupo herético medieval, fue perseguido por la Inquisición y después se transformó en una iglesia protestante mucho antes del protestantismo. Entonces es una historia que llega hasta el río de la Plata en la forma de pequeñas colonias campesinas y me pareció interesante ir atrás de las raíces de esta historia, ir a buscar sobre todo la forma en que los valdenses se veían a sí mismos y se reconocían en diversas representaciones, en películas, en grabados, en pinturas, en música, en diferentes manifestaciones artísticas. Es una historia que tiene que ver con mis antepasados que son valdenses, pero como fui criado en otro contexto, en realidad no conocía tanto en detalle la historia valdense. Para mí fue como una inmersión y un aprendizaje para tratar de entender cómo funciona una religión que ha cambiado mucho y que hoy, si bien es la iglesia protestante más antigua del mundo, no es la iglesia más conservadora. Las filmaciones comenzaron hace unos dos años y medio en el río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, en pequeñas comunidades valdenses y con un recorrido que hicimos con un grupo de teatro que iba a representar la obra Lee Valdés, que cuenta la historia de persecuciones a los valdenses. El otro momento importante fue en diciembre de 2013 que grabamos en Italia. Estuvimos dos semanas grabando en interiores y exteriores y recorriendo como los lugares históricos que constituyen el comienzo de la mitología valdense, que es en Torre Pélice y en diferentes lugares. Y como último punto grabamos en Estados Unidos, en North Carolina, en una comunidad valdense que nos permitió establecer una diferencia, una distancia analítica en relación a las otras colonias. Como cada colonia ganó su idiosincrasia, tratamos elegantemente de dejar manifiestas esas diferencias entre valdenses. Creo que el público se va a encontrar con una película sincera. Es una película que comenzó de una forma muy ambiciosa, queriendo contar toda una historia muy compleja y muy larga de idas y vueltas, persecuciones, de siglos de violencia y de resistencia. Y digamos que para eso buscamos materiales que nos ayudaran a construir esa narración. La película se propuso como eso, como una contemplación de esta historia. no nos interesó hacer un manifiesto político ni nada de eso, pero sí tratar de que la gente que aparecía en el film y que se donaba y que participaba con su esfuerzo, fuera después a reconocerse en la película que veía. Entonces es una producción colectiva en ese sentido y una película sincera.